La bonos y una noche la llevé a la cama Fue tan especial que no sé cómo se llama Y no quiso como jugo con su cuerpo Y hoy, 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 hoy Mi cámara, la llave No me llevas tu nombre, tampoco un solo renombre Y eso que tú me hiciste tu hombre Quiero sacarte sangre como un conde Pero también si no sé dónde te escondes Y ya que ya grimo, ya aquí no estabas tú Pero te voy a encontrar, no te vas a escapar Y tú veas de lo que soy cabal Voy a mirarte, voy a dirigarte Para bailarte, para cruzarte, acariciarte No puedo darme, voy a pegarte, voy a pensar Pasan a petit, yo te voy a dar Voy a terminar, no voy a parar Pero esta vez, mira, mamita, tú no te vas Y qué lo demás Voy a mirarte, voy a mirarte Voy a bailarte, para cruzarte, acariciarte No puedo darme, voy a pegarte Voy a pensar, tú no te vas a pasar Voy a terminar, no voy a parar Pero esta vez, mira, mamita, tú no te vas Oh, no La bonos y una noche la llevé a la cama Fue tan especial que no sé cómo se llama Y me notizó como jugó con su cuerpo Y hoy, 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 mi cama la llama La conoció la noche, la llevé a la cama Fue de la especial que no sé cómo se llama Y me notizó como jugó con su cuerpo Y hoy, 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 mi cama la llama Pues desde aquella noche que yo no te he vuelto a ver Desde esa misma noche que te hice mi mujer Es que si no te cuento ya me voy a enotecer Vente, mami, que yo te quiero tener En cuanto, mami, rica, tú sabes que te deseo Olvidarte por ahora, eso sí, que no lo veo Aparece, mami, cura, y nos vamos de paseo Es por tu gasolina que yo vengo y te tanqueo Me dejaste sola acariciando la almohada Yo me diste mi melón y como de llama Lo único que te ponía en margen de tu cara Y la siempre siempre como tú me tocabas Qué situación, qué desilusión Yo que creía que no hacía mi bendición Esa mujer me ha dado traición Me dejó sola aquí en mi habitación La moración de noche la llevé a la cama Fue de la especial que no sé cómo se llama Y me notizó como jugó con su cuerpo Y o, y o, y o, y o, y o, y o mi cama La llama Die emocion Porque muchos se ganaron y pocos se levantaron A nosotros nos llaman los magníficos Cara y sello Special Edition Es decir, edición oficial No lo busquen y que no lo van a encontrar J.N.A.H.O.V.S.A. Fue en el cachorra, jabalí bala 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 J.N.A.H.O.V.S.A. J.N.A.H.O.V.S.A.